¡Suscríbete! No, lo que pasa es que es temprano, y Guillermo me advirtió, me dice, mirá, después de las 8, le digo, haceme la gauchada, bueno, me dice, porque sos vos, este, bueno, era un chiste. ¿Cómo describís el momento actual de la economía sin hacer chistes? Mirá, es una situación extremadamente delicada. El presidente heredó una supercrisis de la administración anterior, un déficit fiscal superior al que le costó el gobierno a Alfonsín. Cuando Alfonsín se fue, es porque tenía un déficit fiscal que era superior al 12% del PDI. Y un déficit del sector externo, eso tiene que ver con la generación de dólares de la economía argentina vis a vis al mundo, que es superior, los dólares que gasta la economía argentina en todos sus aspectos, es superior a los dólares que le ingresan, es superior al que tenía de la rueda cuando se tuvo que ir. Esto es una supercrisis. Lo sabía el presidente y lo sabía, porque esto era público y notorio y las cuentas son obvias. Se sabía, cualquier economista lo sabía. Sobre eso se monta el coronavirus. Ahora, convengamos que el 11 de diciembre del 2019 no se avanzó para empezar a resolver la supercrisis. No se avanzó en términos fiscales, no se avanzó en términos del sector externo y fundamentalmente no se expresó un modelo sistémico, un esquema macroeconómico, que le dijera al pueblo argentino, bueno, para así vamos. El mensaje fue, primero vamos a resolver la deuda y después vamos a explicar cómo va a funcionar la economía. Bueno, y en el medio... ¿Vos coincidís con esa fórmula? En el medio apareció el coronavirus. No, 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 no coincido para nada. Más, lo debatí y me sorprendió a mí que el vocero de esa posición fuera Heller, porque yo fui cliente del Banco Crédico. Yo puedo entender que el ministro de Economía no tenga las suficientes partidas con el sector privado. En fin, podemos entender múltiples causas. Incluso Alberto Fernández no tenga experiencia en negociación con el sector privado. O haber participado activamente en la economía del sector privado. La SIGEL fue décadas y décadas banquero, presidente de un banco importante de la Argentina. Y yo fui cliente de ese banco. Y a mí cada vez que me daban un descubierto o me prestaban un dinero, me exigían el plan de negocios. O sea, ningún banco en la Argentina, ni siquiera para comprarte tu casa, no te exige la famosa carpeta. Que entre otras cosas, aparte de tus datos personales, de qué vivís, de qué trabajás, cómo está compuesto tu grupo familiar, bla, 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 bla. O sea, cualquier institución financiera te pide coherencia entre la plata que estás pidiendo y tu negocio y la rentabilidad que te va dejando la actividad que desarrollas. ¿Vos decís que faltó eso? Imagínate la negociación con un fondo internacional. Plan de... O sea, es claro. Porque incluso hasta tienen cierta responsabilidad legal para meter la firma. Al margen de que el balance... ¿Me dejas meter una diagonal? Sí. ¿Qué plan económico podés dibujar si tenés que pagar en el año 2020... ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿40.000 millones de dólares? Claro. Bueno. Entonces, ¿qué plan económico podés dibujar si tenés 40.000 millones menos en cualquier dibujo económico que hagas? Tenés que solucionar la deuda. A mí me parece lógico, pero no soy economista. No, no. Es lógico que tengas que renegociar. Claro. Estamos hablando de la metodología de renegociación. Vos tenías que presentar tu modelo económico, ese modelo que genera un excedente, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 millones, de acuerdo a cómo vos lo diseñes. Sí. Y esa es la propuesta de pago. Claro. Lo que no podés es no decir, mire, ¿cómo lo voy a pagar? Es obvio que cuando el banco te presta esa cantidad de plata y vos compras la casa, no la podés devolver todo el año siguiente. Por eso es una hipoteca 20, 25, 15, 5, 6 años. Sí, sí, sí. Bueno, en función del flujo de ingreso que vos tengas, el excedente que generes y cómo lo podés devolver. Lo que no le podés decir es, mire, ¿usted tiene un negocio, tiene un plan de cómo me va a devolver la plata? Sí, señor, pero ese qué. Bueno, esto no se puede decir. Bueno, pero ahora han excedido un plan, de hecho es el que han rechazado los bonistas extranjeros, básicamente. No, pero una cosa es un plan de devolución de la deuda y otra cosa es un plan económico que sustente esa devolución de la deuda. Son dos cosas distintas. Porque podrías entrar al banco y decir, yo se lo voy a devolver el 10% por año. Y el gerente termina el otro, y dice, ¿con qué? Si su negocio no va. Es esto que vos planteás, me parece que es, digamos, la teoría comprobada hasta ahora. Pero ahora cayó algo que no habíamos tenido hasta ahora, que era coronavirus. La economía del mundo cambió. Yo ensayo una frase que tengo que explicarla, pero para mí, resumida, el título es acá en el mundo, ¿eh? No en Argentina solamente, Estados Unidos, Alemania, lo que quieras, no hay más economía. Acá hay solamente Estado. Acá, Estados Unidos, la Reserva Federal, está metiendo 41 mil millones de dólares por día a la economía norteamericana, compra deuda de los bancos, de la industria, y acá estamos soportando como podemos. No hay forma, me parece a mí, Guillermo, y ahí te pido tu opinión, me parece que no hay forma de dibujar ningún plan económico, no de deuda, como decís vos, porque no hay más economía. No, no es cierto, no. Si no hubiese más economía, no hay bienes y servicios. El Estado no produce los bienes y servicios. Nada de lo que vos tenés alrededor, de lo generó el Estado, en este momento. En este momento. No decís, bueno, no, está bien, obviamente, el servicio de seguridad, de defensa. Bueno, perfecto, no hay duda. Y yo soy un economista del peronismo, por lo tanto, el gol del Estado, para mí, es imprescindible. Ahora, de los bienes y servicios que vos consumís en el día a día, desde hoy que te levantaste a la mañana, no hay nada que haya generado el Estado. Entonces, no es cierto que la economía desapareció. La armonía... No está pagando los sueldos, Guillermo. Es decir, el Estado tiene que estar poniéndole guita para pagar el aguinaldo, para pagar los sueldos, tiene que poner plata para crédito a tasa cero, no hay... A ver, nadie genera nada. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. La economía no es la plata. Ese puede ser, con todo respeto, eso puede ser una visión adolescente de la economía. La economía no es la plata. La plata es un bien simbólico que interactúa, ni siquiera es un bien, es plata, que interactúa entre dos bienes, que en este caso es la fuerza de trabajo y la adquisición que vos haces de los bienes finales que te permiten, bienes y servicios finales que te permiten subsistir. La plata no es la economía. Entonces, explícame esto, ¿por qué la montaña de guita que le están inyectando a los privados para que paguen los sueldos? ¿Por qué el gobierno norteamericano le mete 41 mil millones de dólares a la economía? Plata, le mete billete dólar verde y nosotros metemos lo que podemos. ¿Por qué? Si no estás del otro lado, si del otro lado, cuando te da vuelta, no están los bienes y servicios, ¿qué haces con la plata? Yo te doy a vos billones de dólares, te dejo en el desierto, ¿qué haces? Está bien, pero para bienes y servicios vos tenés que tener gente. Esa gente, el Estado ahora le está pagando parte del sueldo, porque el industrial no tiene la guita para pagarles. Pero es que no está la gente. Precisamente ese es el problema. Sacaron a la gente del mercado de trabajo. Dejaron únicamente 4 millones y medio de trabajadores para generar los bienes y servicios de 45 millones. Imposible. Eso fue precisamente lo que llevó a que el sábado o viernes a la noche, Kicillof, después de 60 días, reconociera que si no se produce, del otro lado, o tenés inflación o tenés desabastecimiento. Si vos a la economía le ponés plata y de lo que vos dijiste en tu introducción, mire, estamos emitiendo. Muy bien, vos podés emitir, si del otro lado acompasar razonablemente la cantidad de bienes y servicios. Ahora, con 4 millones y medio que vos dejaste en el mercado, trabajando, autorizando para trabajar, es obvio que te escasean los bienes y servicios, y es lo que estás viendo vos. Todo se explica en esta introducción que vos hiciste. Ahora... Porque la economía no es la plata, la economía es la producción. Ahora, ¿se podía congeniar que 4 millones y medio de personas trabajaran y fuera a su vez funcional a que no desaparecieran bien en el servicio del mercado? Y no, porque hay una relación física que se tiene que respetar. Bueno, por eso la sugerencia nuestra ya hace mucho tiempo. Miren, muchachos, dejen trabajar por lo menos a 9 millones de trabajadores. Con 9 millones de trabajadores, bueno, tendrás la dotación necesaria para administrar la economía en esta emergencia. Tenés que funcionar armónicamente entre cuarentena y producción. Pero vos dijiste, dejen trabajar 9 millones de tipos. A ver, ¿qué significa eso? Y significa que el aparato productivo tiene que generar lo que tiene que generar. Vos tenías 18 millones de personas trabajando en febrero. Sí. Sobre 21 millones, que es lo que quieren trabajar en la Argentina, el resto obviamente son los niños, son los ancianos, son los que... Sí, 19, 19, ok. Tienes 18 millones de personas. De eso, pues tenés 21 millones menos 3 millones de desocupados. 18 millones. De eso dejaste 4 millones y medio, dejaste únicamente el 25 millones. Porque se muere la gente, Guillermo. ¿Cuál es el argumento? A ver, yo también quiero ver que no haya coronavirus, pero un tipo que se contagia se murió. Muy bien. Entonces, por algún lado, tenés que explicar lo que está pasando. Pero si lo explica cada 15 días, lo explican los dos días, lo explican todo. No te entiendo. No te entendí esa parte. Pero ¿cómo no me entiendes? ¿Y por qué dejaste 4 millones y medio con ese argumento? Porque eran imprescindibles que íbamos a estar sin gendarme para que controle que la gente no salga a la calle, por ejemplo, ¿no? Yo lo que te digo... Porque eso es imprescindible. Vos me hablás de 9 millones de tipos más. Hay una diferencia. No, 9 más, no. 9 en total. 9 en total. Pero no importa, no importa. Si es imprescindible, quizás la raya de lo imprescindible, tengamos debate. ¿Era imprescindible 4 millones y medio o era imprescindible 9 millones? Bueno, esto te lo define ante la capacidad de análisis. Expose la realidad. Cuando vos me decís, mirá, hoy tenés aumento de precio. Y sí, vas a tener aumento de precio porque la producción no alcanza para el conjunto. Si encima estás emitiendo plata, y bueno, tenés un problema. ¿Cómo sabes que no alcanza para el conjunto? Y porque se facturó las primeras 4 semanas de cuarentena, segunda quincena de marzo y primera quincena de abril, contra las 4 semanas de febrero, son 4 semanas contra 4 semanas en un año que tiene 52, un 40% menos. Claro. Sí, sí. Entonces, ya no estás hablando de un febrero extraordinario. Estás hablando de un febrero complicado. Está bien. O sea, un febrero que venía con una facturación menor que febrero del 19. Sí, sí, sí. Que fue un febrero horrible. Bueno, sobre eso le sacaste a la economía un 40% de facturación, bueno, es obvio que no alcanza. Bueno. Entonces, esta reflexión... Está bien. ...es la que veníamos caminando en estos dos equipos de puerto que se tendrían que haber armado. Entre el equipo vinculado a la ciencia y a la salud y el equipo vinculado a la economía. Mira, esto es lo que estamos planteando. Humildemente se empezó a reconocer, ¿no? El viernes a la noche. Bueno. Bueno, tengo las noticias. Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias por este ratito, como siempre. No, te mando un abrazo. Y gracias por el zapato. Chao. Muy amable de tu parte. Al contrario.